que tal amigos de noticias como están todos ustedes si quieres ver amigos noticias este vídeo está circulando por facebook o por twitter pero si lo quieren ver ustedes amigos de noticias en este canal nada más tienen que suscribirse a este canal y darle like a este vídeo captan a esa ex amari con satanfe clan estaba todo parece callado tras pocos días de la muerte de lefty ellos lo acabaron amigos se lo tenían guardadito santa fe clan y ex amari sabemos que tiene pocos días el fallecimiento la muerte del cantante rapero lefty es que sabe que amigos dice un vídeo que está circulando que más adelante se lo vamos a mostrar es que ex amari amigos dice sale de una casa sabemos que ella no está viviendo en el disco está en otro sector se sabe que una camioneta muy muy bonita mi noticia sabe que ahí va el cantante santa fe en clan en los que nos informan estamos hablando esta información está saliendo de últimos momentos que opinan ustedes es de esperarse santa fe clan que siempre él quiera quitarle las mujeres a otros o andar con chicas tatuadas andar con su estilo andar con chicas corrientes que dicen malas palabrotas la verdad que a él le gusta la adrenalina le gustan las chicas callejeras fiesteras que se tienen sus fiestas su tomadera ustedes saben muchas cosas más amigos esa información que nos están circulando que examari se montó en una camioneta lujosa que es de santa fe clan no sabemos que si el chofer la iba a trasladar a algún lugar o también iba santa fe clan en la parte de atrás qué opinan ustedes sobre esta información que está circulando si crees que examari esta es la que es la culpable dale like a este vídeo y suscríbete a este canal amigos la verdad que esto me tiene asustado las informaciones que están saliendo cada día más sobre el este lamentablemente yo se entrate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo